El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno que incide significantemente en las tasas de mortalidad a nivel mundial. La depresión, más allá de como todos la conocen, como pasar por esas etapas de tristeza y de llanto constante, la depresión es un trastorno mental que se categoriza en las alteraciones del estado de ánimo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Los principales síntomas que nosotros podemos detectar son dos semanas constantes de pérdida de apetito, o incremento de apetito, insomnio o hipersomnia, es decir, dormir mucho o no poder dormir, el dejar de disfrutar las actividades que comúnmente se disfrutaban, sí periodos de llanto, de tristeza, de desesperanza, desolación, el no tener la energía suficiente para realizar las actividades, es decir, sentirse más cansado de lo habitual, aún sin haber hecho un número grande de actividades. A pesar de que no se conocen las causas exactas que provocan la depresión, existen diversos factores que contribuyen a la aparición de este trastorno, siendo la interacción entre factores sociales, psicológicos y biológicos los principales causantes de esta enfermedad. No respeta edades, colores, ni ninguna distinción. Cualquier persona, inclusive a muy temprana edad, puede presentar síntomas depresivos, y si esto no es tratado a tiempo por los especialistas, puede conllevar a más conductas de riesgo. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.